España es un país particular, un lugar para soñar, para políticos e iglesia Párrocos falsos, pedófilos en lapsos, España coronada como un país de payasos Cambiaremos esto, pues la cosa está jodida, pues los bancos nos gobiernan Pero España está dormida, vamos pa' arriba, despertemos de una vez, decidola los políticos Que nos van a conocer, ya ves que, vamos a hacerles ver, el método con el que les vamos a vencer, stop, tenemos que cambiarlo y salgamos a la calle como un pueblo revolucionario El puño en alto, los pañuelos en la cara, será una dura batalla, pero el pueblo no se achanta Que los gobernantes empiecen a temblar, porque estamos listos, no nos van a parar Policía comprada, justicia mañada, imputados quedan libres, cada semana, falta de ética en ratas de la política, mil críticas para un gobierno con cero de lógica Nosotros nos pusimos en lo alto, y ahora se lo creen, en qué mierda pensábamos joder, no sé qué va a ser, España en un futuro invitaría a Rajoy a unas gotitas de cianuro No, no, ven, ven, hay 9%, el pueblo está sediento, se vuelve violento No, no, ven, ven, hay 9%, los amos son el uno, la clase obrera el resto No, no, ven, ven, hay 9%, el pueblo está sediento, se vuelve violento No, no, ven, ven, hay 9%, explota el parlamento Se invierte en la pirámide, sus palabras ya no tienen validez Pues nadie cree en la ley o en el rey, llegó el combate Padres de familia sin un duro, ellos hundieron su futuro, para comprarse un yate La respuesta es un bate, en el banco es caparate, David contra Goliat, el peón puede hacer jaque Somos el 99%, deben tener miedo, pues ya estamos despiertos Hay algo que harían los presos al congreso, seguro que menos robarían Delincuente, no es el punky como haya sigresta, es el empresario que roba el salario Que ganar tanto te cuesta, y así está el país, hundido en una crisis factada Quieren que tengas miedo, que tu mente esté ocupada en salir de la miseria O en encontrar trabajo, que recen los de arriba, pues llegamos los de abajo Llenemos de sangre sus fajos, seremos bombas capa en coches de altos cargos Incito a la violencia porque la suya es legal, pregunta en Valencia las protestas si es verdad Pero siguen sin enterrar a camps, habrá que lincharlo, os robaré un Formula 1 para atropellarlo Yo pido a las cabezas de los que robaron tu futuro, 99 contra 1 No, no, ven, ven, hay 9%, el pueblo está sediento, se vuelve violento No, no, ven, ven, hay 9%, los amos son el uno, la clase obrera el resto No, no, ven, ven, hay 9%, el pueblo está sediento, se vuelve violento No, no, ven, ven, hay 9%, explota el parlamento Sobre este beat beat, viví y pedí libertad para mis hermanos y hermanas como Asia Bibi Duré lealtad de no hablar de mí, por eso escribí con milis y piques en un vis-a-vis aviso Que como Julio César Chávez en 20 segundos puedo dejar al sistema en el piso Al parlamento mi consejo, sencillo colectivo Pensar que ratas como la boda pueden morir me mantiene vivo, como ser vivo Escribir cartas con mis tracks y altras al presidente mi motivo Traer el cambio y no el engaño, América pobre de ella Eres un terrorista, es la misma bomba, muta, fin y bella, la libertad de las estrellas A las onestas que no brillan, si le hace el oro en el cuello del papa Hipocrisia, es de que mataba a judíos con gas, por pensar que no son su raza Estafa y aguarrás, para borrar, se creen que el pueblo no tiene gafas para divisar la verdad Sueño con que a Rajoy le recortan la barba mientras le dan por detrás Son rimas cerdas internas, amenaza de bomba en los estudios de la linterna Con mi tinta a inferno los hablo de piernas, bienvenido a mi safari personal El mundo de la noche será mejor que no bajen del coche No, no, ven, ven, hay 9%, el pueblo está sediento, se vuelve violento No, no, ven, ven, hay 9%, los amos son el uno, la clase obrera el resto No, no, ven, ven, hay 9%, el pueblo está sediento, se vuelve violento No, no, ven, ven, hay 9%, explota el parlamento No, ven, 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 ven Gracias.